...y queriendo que estén bailando, nos llena de emoción y vamos a hacer estos bailecitos, los bailecitos son bailes bien norteños y estos bailecitos que vamos a cantar ahora, hablan de los salineros ¡Vamos con los bailecitos! ¡Vamos! ¡Vale, bailar ahora! ¡Ruiga! ¡Vale, bailar ahora! ¡Vostitos para el carnaval! ¡Sabe que va a llegar! ¡Vostitos para el carnaval! ¡Vos voy a brindar! ¡El salinero de la salina grande! Desde el confín, desde el confín de los huancos, ahí no se bajan las aguas, las aguas del Guasamano ¡A dónde mirar al revivente cantando! ¡Entre la música grata, las aguas del Guasamano! ¡A dónde nace mi canto! ¡A dónde muere mi fe! ¡Allí se va el Guasamano! ¡Ese es mi lindo pijac! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡A dónde nace mi canto! ¡A dónde nace mi canto! ¡Allí se va el Guasamano! ¡Ese es mi lindo pijac! ¡Tres, tres, tres! ¡A dónde nace mi canto! ¡Y la paja es una buena paja! ¡Sabe que va a llegar! ¡Sabe que va a llegar! No te quede ni dar Porque soy un obredito de la generación No he cumplido una ansiedad, así tuve otra boca Porque era una chorita, pero miña y la bien Miña y la maldita, miña y la bien Así si vos me imate, miña y la sangre, no olvides La 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 Así si vos me imate, miña y la sangre ¡Gracias!